Mi guitarra es la que sabe Cuantas noches he llorado Cuantas veces he sufrido por tu amor Es mi confidente la que entiende mi dolor Enjuga mis lágrimas y me habla de tu amor Es la que entiende que sin ti ya no hay razón De seguir viviendo esta dura situación Siente mi tristeza y me llena de valor Es la que me acompaña para hacer esta canción Soledad que estoy viviendo Llego al límite de mi alma Que mi guitarra me puede ayudar La penumbra me cobija En mis noches de nostalgia En mis sábanas que de llanto Derramado por tu amor Ni el inmenso mar Ni las estrellas en el cielo Se pueden comparar Al amor que por ti siento Ella es lo más hermoso Ella es única en el mundo Si no vuelves vida Te veré en la eternidad Ni el inmenso mar Ni las estrellas en el cielo Se pueden comparar Al amor que por ti siento Ella es lo más hermoso Ella es única en el mundo Si no vuelves vida Te veré en la eternidad De tu corazón Quédate elikan de tu amor Pues no vengo la verdad Con la eternidad Tú no vuelves vida Tus soites Quédate elikan de tu amor Negayú